¿Qué me trae a este hueco a trapear pisos, dígame? Pues no quiero, no quiero, no, señor, yo no quiero. Señora, ¿me puede hacer un favor? Deje de gritar que no deja dormir a los niños, ¿sí? ¡Usted, cállese! Usted tiene la culpa de todo esto, lárguese. Se calma y se calma ya, porque aquí no estamos acostumbrados a quitar pataletas con golpes, ¿me entendió? Se me comporta. Esto no es ninguna pataleta, esto lo que es, esto es una ratonera, yo no quiero estar acá, yo no merezco vivir acá, estoy acostumbrada a vivir diferente. Ah, sí, diferente, entonces salga ya y vaya donde sujez para que la mueran a golpes, porque esa es la vida que le gusta a usted, ¿cierto? A puro golpe, entonces, ¿sabe qué? ¡Lárguese ya! ¡Lárguese de aquí! ¡Y que la vuelvan pedazos, André! Usted, solamente nosotros y su papá me trajeron aquí engañada y yo no merezco vivir así y mi familia tampoco merece vivir así, ven, mi amor, nosotros no merecemos estar acá. ¡Pereza! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago, usted no se puede ir así, no se puede ir solo! Bueno, entonces acompáñame, porque yo ya no soporto más este manicomio. ¡Santiago! ¡Yo voy a acabar matando a esa mujer, de verdad! ¿Sabe qué? Tengo que comprar algo para el desayuno de los niños. Eso es todo. Mire, don Bernardo, lo que yo le aconsejo es que usted entre, calme a su mujer o si no esto va a terminar en una tragedia. Mijo, usted se va, pero vuelve, ¿no? Mire, papá, por favor, entra a esa casa y tranquilice a esa mujer. Ya después hablamos. Sí, señor, yo lo llamo después. Adiós. ¿Usted sabe qué más le gustará de comer a los niños? No sé, yo creo que lo normal. Cereales, chocolates, dulces. Ah, mire, mire, ese cereal de los superhéroes quizá le encante a Roberto. ¿Me puede pasar, por favor? Sí, claro. Gracias. 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 ¿Este? Sí, sí, perfectamente. ¿Sabe qué? Voy al baño. No, 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 no. Yo lo tengo que acompañar. Son la regla. Doctora. Estamos al baño y al baño, ¿no? Bueno, me busca. Sí. Por favor, por favor, por favor, contesta, mi hermano. Por favor, espero que no te haya servido del país. Por favor, contesta. ¿Aló? 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 ¿Qué pasa? Llamó a alguien y no habló. Ay, debe ser que no entró la llamada. No. No, esa persona me estaba oyendo. Yo la sentí respirar, no podía hablar. Mira, Santiago, Vero. Está vivo. Entonces, ¿por qué no llama y mira a ver quién fue el que la llamó? Y si Santiago volvió a él más allá, pues entonces habla con él. Ay, ¿es en serio? ¿Era él? Deja, déjame hablar. Gracias. Ven. Suena en su celular. Sí. 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 ¿Aló? ¿Quién habla? Sofía Suárez. ¿Usted por qué me está llamando a mí? Le estoy devolviendo la llamada. No, 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 yo no he hecho ninguna llamada. ¿Cómo que no? Tengo una llamada, tengo el número registrado. Hace un minuto, nadie habló. Pues qué pena, pero debe ser que se me disparó, como fue el último número que registré. Entonces... ¿Por qué no aprovechamos a hacer una cita de una vez, usted y yo? ¿Cuándo puede? Yo estoy en Bogotá. No sé, yo después la llamo. No, no me cuelgue, por favor. Yo estoy muy angustiada con todo lo de Santiago, necesito ver el cuerpo de Santiago. Quería saber si usted me puede ayudar con la gente de la fiscalía con la que estuvo hablando. Mire, yo ahora estoy muy ocupada con unos clientes, yo la llamo cuando tenga tiempo, hasta luego. ¿Será algo más de tomar? ¿Alguna cosa? ¿Sabe quién era? ¿Quién? La mujer que nos encontramos en la fiscalía, la que decía que era de una agencia de viajes. ¿Cómo así? ¿Por qué dijo que no la había llamado entonces? Ay, no sé, pero es que ese día yo sentí que ya había estado con Santiago y acabo de sentir lo mismo. Santiago está vivo, Verónica. Ay, Lina, yo no estoy muy segura de eso. Pero mire, pues por lo menos ya tiene el teléfono de esa mujer. Y el apellido, Sofía Suárez. Así va a ser más fácil averiguar quién es ella. Si Santiago está vivo, esa mujer tiene que saber dónde está. Santiago, ¿usted usó mi celular? ¿Yo? ¿Cómo pude haber usado su celular si lo tiene en la mano? ¿Estás seguro que no intentó llamar a nadie? Doctora, ¿además soy mago? ¿Cómo pude haber sacado el celular de su bolso? La verdad, no entiendo por qué me pregunté eso. No, por nada. Seguramente se disparó solo, ¿no? No es nada, no hay problema. Mi hijo, déjese de pensar que porque una pareja pelea es porque son terroristas. Ella seguramente está furiosa por algo y por eso no se quería trastear o algo así. Es que es muy extraño. La hora en que aparecen, llegan en un aval, llegan sin trasteo. ¿Pero qué trasteo quería que trajera no es que usted les alquiló amoblado? ¿Para qué? Uno arrienda un apartamento amoblado cuando está recién llegado o recién casado. ¿Se dio cuenta de los hijos la cantidad de dieta baño? Aquí hay algo extraño. Usted termine de hacer el café que yo me encargo de investigar qué es lo que pasa. Porque no me voy a acostar hasta que investigue todo esto. Ay, Dios mío, qué pesar. Yo que pensé que a usted se le había quitado esa maldita maña de estar espiando a los vecinos después de la última tunda que le dieron. Pero no, loro viejo, no aprende a hablar. Termine el café. Este fue un apartamento en Bogotá y no había contado, ¿no? Se lo tenía bien guardadito. Pues claro. ¿No ve que si la banda hubiera sabido que yo tenía tremendo apartamento en Bogotá si me hubiera instalado inmediatamente a joder con el cuento del matrimonio? Pues si se hubieran casado, no estaríamos en estas. Usted es lo que quiere seguir a pie, ¿no? Sí. Oiga, venga, ¿esa puerta sí sabía del apartamento? Porque si el tipo sabía, ya no debe estar esperando a la policía. ¿Fuerta? Pues claro, no sabía todo, dirección, teléfono, hasta llaves tenía. Ay, no, hermano, así devolvámonos, mi amor. Claro que no, estúpido, ¿cómo se le ocurre? Compre ese apartamento para mis cosas personales o para emergencias como esta. Y si sigue hablando de estupideces, usted tampoco lo va a conocer, ¿oyó? Pero usted sí sabía que alguien lo iba a traicionar, ¿no? Ay, cara niña. Es más tarde, pero si quieres llegar. Doctora, miren, yo sé que llevamos pocos días y que acabamos de llegar a la casa y tenemos que acoplarnos para llevarnos bien. Pero ahora que estamos solos, necesito hablar con usted de algo muy importante. ¿Qué pasa? Doctora, yo sé que yo mismo me alteré cuando la señora... Lorenzo. Lorenzo. La señora Lorenzo empezó con esa pataleta y esa gritadera. Yo creo que en el fondo tiene un poco de razón. ¿Cómo así? Ay, Santiago, no me diga que usted también cree que lo estamos engañando, que le estamos prometiendo un montón de cosas que no le vamos a cumplir. Santiago, usted es abogado, usted sabe. Yo sé, yo sé, no, 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 no es eso. Hay ciertas reglas que usted dijo sobre la convivencia que yo creo que va a ser muy difícil, muy difícil de que las cumplamos. Santiago, esto no es un plan turístico, esto es un programa de protección. Dígame qué normas fueron tan excesivas. No pueden ver televisión. ¿Qué? No pueden prender el radio, no pueden salir a la calle a menos que vayan en compañía de un agente de la fiscalía. y mucho menos pueden invitar a nadie a la casa. Ay, no, para esa gracia regresémonos al hotel entonces. No, no, un momento, un momento. ¿Yo cómo voy a ver mis partidos de fútbol? Ustedes me prometieron una plata para poner un negocio y cómo voy a poner un negocio si no puedo salir de aquí. ¿En dónde está la plata que me prometieron? Oiga, niñita, ¿cómo le dijera? Yo leo el periódico de PAPA todos los días. Ay, ya, mamá, por favor, sí. No, un momentico, es que a mí esto no me parece. Entonces, ¿esa historia que usted nos hizo inventar de la nueva familia para qué nos va a servir? ¿Para que juguemos todos aquí a la isla de la fantasía o qué? A ver, esto que les estoy diciendo es solamente por un tiempo, mientras el nivel de seguridad para ustedes baja por lo menos a un nivel medio. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cómo no sé? Haga un estimado, piense en casos similares, saque estadísticas, aceche números. La verdad, ustedes son el primer caso que tenemos así. ¿Cuánto tiempo? ¿Días, semanas? Depende. ¿Pero depende de qué, doctora? ¿Depende de qué? De que atrapen al que es, por ejemplo. Pero contéstele a la señora, por favor. ¿Estamos hablando de qué, de días, de semanas? De meses, puede ser. ¿Qué? ¿Contento, Santiago? Si se ha dado cuenta de lo que hizo, nos entregó unos secuestradores porque eso es lo que son ustedes. Ay, no, usted no. No me diga que usted también cree que esto es como un secuestro, como dice su hermano. Pero claro que no, doctora. No, no, yo no creo eso. Pero tampoco creo que yo haya entregado a mi familia y que los haya hecho entregar todo y dejar todo por nada. Doctora, por favor, no que le estoy pidiendo es que me deje salir, que me deje trabajar, que me deje mejorarles la calidad de vida, un poco de dinero, un poco de algo. No, no es imposible. Si usted puede hablar con el fiscal... No lo puedo dejar salir, Santiago. Tiene desesperantes, habla con usted a veces. De verdad, es increíblemente desesperante. Santiago, Santiago, ¿para dónde va? Santiago. Sentía ganas de dejar todo y correr a ver a Lina. Me sentía engañado, impotente. No entendía, además, por qué Sofía había hablado con Lina tanto en el teléfono. Yo sabía que era Lina la que había devuelto la llamada. ¿De qué hablaban? ¿Será que Lina y Sofía estaban en contacto? ¿Agua caliente hay? ¿Agua caliente? ¿Por lo que paga? Agradezca que hay agua. Nos vamos a quedar en esta posilga, hermano. Camine una vez para su apartamento. ¿Y baño? ¿Tiene baño? Claro, y privado. Venga, le muestro. No, qué belleza. Y si quieren quedarse otra noche, tienen que pagar por adelantado. Ni en mis peores momentos de pobreza caí tan bajo, maldita sea. Usted lo que quería era darme la lección, ¿no? Ya la entendí, hermano. Ya la entendí, era lección de humildad. Ahora vamos para su apartamento. No sea estúpido, careniña. Al apartamento no podemos ir hasta que estemos seguros de que no me siguen ahí. ¿Pero no es que era súper secreto, pues? Todo era súper secreto hasta que un sapo habló. ¿Y entonces? No podemos ser tan torpes. Nos aguantamos a esta posilga hasta que consigamos un buen billete y recuperemos el apartamento. ¿Entendió? No, carajo. A ver, ¿qué nos queda ahí? Vuestra vez. Alguito, aquí toqueo. Usted no puede salir porque está amenazado, ¿no entiende? Mire, la peor amenaza que yo tengo en este momento, doctora, es seguir viviendo en esa casa. ¿Qué no se da cuenta que nos vamos a matar? La cosa es salir, distraerme, cualquier cosa. ¿Pero qué? Usted no puede hacer eso hasta que nosotros... ¿Hasta que ustedes se atreven al que es? Eso no va a pasar nunca. Eso no es así, Santiago. Mire, gracias a toda la información que ustedes nos dieron, el cuerpo de élite y todos los agentes de la fiscalía están en todos los lugares buscando a ver en dónde es que está metido ese tipo. ¿Cómo se les ocurre que me pueda encontrar en una ciudad así de grande, doctora? Seguramente lo está buscando usted para matarme. ¿En qué podría trabajar, dígame? No sé. En lo que sea, en lo que estudié, no sé. La cosa es salir, doctora, la cosa es salir de esa casa. Y que le hagan un contrato con EPS, con pensiones, utilizando su nombre, que usted aparezca en una base de datos. Ay, no sea tan ingenuo, Santiago. Eso es como salir y decir, señor, ¿qué es? Me está buscando, aquí estoy. Bueno, ¿y al fin qué, doctora? ¿Estoy muerto o estoy vivo? Están vivos, cara niña, vivos. Y convencidos de que nosotros creemos que están muertos. ¿Yo le puedo hacer una pregunta sin que usted se me emberraque? Yo hago todo lo que usted me diga, pero explíqueme cómo vamos a hacer para averiguar si de verdad están vivos o si no se los comieron los cocodrilos. ¿Usted se acuerda cuando fuimos al funeral de Raguepaja porque lo habían matado de un tortazo? Sí, sí. ¿Y se acuerda que unos días después lo vimos en otra ciudad con falda y tacones y caminando raro? Sí, claro, el gran y de toda por un susto al berraco cuando nos vio diciendo que era la hermana del Raguepaja. La hermana, sí, hasta que le apreté las pelotas y cantó. ¿Y se acuerda qué fue lo que cantó? Suéltame, 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 por favor. Estaba diciendo que estaba en un programa de testigos protegidos, ¿sí o no? Que le han ofrecido el cielo y la tierra y que ha decidido cambiarse de personalidad y por eso se volvió travesti, hijo de madre. Pues hermanito, yo dejo de llamarme Richard Calero si el Puerta y el hijo de Puerta no hicieron lo mismo. No, es que se volvieron travestis, no. ¿Testigos? O sea que los manes cambiaron de personalidad y de nombre y toda esa vaina. Claro, o si no, ¿cómo se explica? Que el mismo día que ellos desaparecieron a nosotros nos cayeron con todos los fierros de esa manera tan... cobarde. ¿Eh? Pero, ¿cómo así, doctor, que se devuelve para Bogotá a seguir el caso y no me lleva a mí? Si yo ayude con toda la... Sí, sí, con la cantidad de torpezas que se cometieron, Lizarralde, con la estupidez de haberse inventado esa historia de los cocodrilos y haberla lanzado a la prensa el mismo día en que le caímos al ques. Es que esa historia no se la creyó ni la novia de Puerta. No, 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 un momento, la novia fue hasta allá, lo lloró, estuvo ahí todo el tiempo. Sí, 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 y después vino y pidió el cadáver. Lo pensó un poquito y ya no cree nada. No, Lizarralde, hasta aquí llegamos, usted no sigue en este caso. No, 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 doctor vecino, mire, el ques todavía está suelto, yo he ayudado mucho con este caso, incluso yo fui a quien trajo al señor Puerta aquí para que confesara. Muchas gracias, Lizarralde, hasta aquí llegamos. Gracias. Mire, hermanito, yo los voy a encontrar y la bandi va a tener que mirarme a los ojos y decirme qué fue lo que le dio la babosa esa de Puerta que no le daba yo. ¿Y qué vamos a hacer con la noviecita del hijo de Puerta? No la podemos perder de vista porque, entre otras cosas, esa peladita ya está trabajando para nosotros. Vamos a la registraduría. ¿A qué? Pues ahí tienen documentos de todo el mundo, registros de todo el mundo, deben tener una huella, algún documento de Santiago, algo que nos lleve a encontrarlo. Ay, Lina, ¿y será que en la registraduría ya hay una prueba de que Santiago no está vivo? Ay, es que si quieren que me coma ese cuento de que Santiago se murió, que me muestren un papel en serio. Quiero verlo, que me digan. Y además en ese sitio tienen que saber quién es la tal Sofía Suárez. Santiago, ya no más, ¿qué hace? Por favor, doctora, siga. Yo llego a mi casa, Camina. ¿Pero a usted qué le pasa? ¿Qué juega? ¿Se está comportando a la altura de la band y de los niños? ¡Qué inmaduro que está! Santiago, ¿a usted qué le pasa? Usted sabía lo que se estaba exponiendo. Hágame el favor y se sube en ese carro y yo le prometo que voy a hacer hasta lo imposible para que usted y toda su familia tengan un proceso digno en todo este problema. ¿Usted quiere hacer algo digno, doctora? Entonces aplique la ley de protección. No entiendo de qué me hablo. La ley contempla el cambio de identidad. Ustedes ya mataron a Santiago Puerta y en eso yo estuve de acuerdo, por eso firmé. Pero si yo no puedo trabajar con ese nombre, déjeme hacerlo con el nuevo. Denle una vida a Esteban Bravo, un pasado, denle una historia, denle, denle todo o le parece mucho lo que le estoy pidiendo. No, eso está en la ley. Lo que pasa es que aquí nunca se ha aplicado, no sé, hay que hablar con la registraduría. Entonces hágame ese favor, hable con quien tenga que hablar, doctora, que en mi caso sea la primera vez. Está bien, yo voy a hablar con el doctor vecino para que hable con quien tenga que hablar, pero usted me tiene que ayudar con su familia. Dígame lo que tengo que hacer. Primero que todo, calmarlo. Segundo, que obedezcan todas las normas. yo tengo miedo. Tengo miedo porque... porque yo siento que ellos creen que todo lo que yo les digo no es en serio. ¿En qué puedo servirle? Mucho gusto, Álvaro Millán, su vecino y el dueño del apartamento que acaban de alquilar. Vi que llegaron tarde y no trajeron nada, por eso pasé a ofrecerles un café. Muchas gracias, señor. Mañana le devolvemos su termo. Muchas gracias, muy amable. Usted está loca, mamá. No podemos hablar con nadie ni traer a nadie. Yo no lo traje, el vino solo. Permítame, yo le sirvo el cafecito. Siga, siga, no tenga la onda. Siga, mire, le presento a mi familia. Me perdona usted el desorden que ve, pero es que estamos recién trasteados y antes, ¿no? En el capítulo anterior. Estefanía, pero como que no le han contado bien la historia, ¿no? Nosotros estuvimos en Venezuela los últimos años porque nos cansamos de viajar por todo el mundo. Estuvimos en España, en Inglaterra, en Francia, hasta en África estuvimos. Por esa cosa que hizo mi papá, eso del cuerpo diplomático. Eso es lo que deberíamos pedirle al sistema de protección, que nos nombre diplomáticos. ¿Cierto, mi embajadora? ¿Qué dices, señor Bravo? Ah, no, que fue muy lindo eso de la diplomacia mientras duró. Por eso fue que decidimos venirnos para Colombia porque es que este país ha progresado tanto, aquí hay mejores universidades que en cualquier parte del mundo. Yo sí le dije a mi papá, papi, yo quiero hacer mi segunda carrera profesional en este país. Pero bueno, yo los dejo hacer visita entonces. Sí. Buenas noches. Buenas noches, mi hija, vaya, vaya. ¿Vamos? Adiós. O sea que ustedes son amigos del mundo, entonces deben hablar varios idiomas, deben tener sus visas. ¿Todos esos muchachos son hijos suyos? No. La mayoría son del primer matrimonio. Sí, es que nosotros estamos recién casados. pues nos casamos un poquito antes de venirnos para acá. ¿Y dónde se conocieron? A ver, usted no me lo va a creer, pero nos conocimos cantando. Ah, así que es aficionado al bel canto. Eso no lo sabía. Pues yo trato de cantar todo lo que sea hasta ópera. Usted va a tener la oportunidad de oírme. gracias doña... Señorita Grace, me puedo decir así mil gracias. Soy la hermana menor de esta. ¿Y el señor qué? No sé qué. ¿Es policía o la preguntadera suya? ¿Por qué? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Ya estoy retirado. Yo fui decán de varios presidentes, conocí a personas muy importantes y ahora estoy en uso de buen retiro. Ah, qué interesante. Ya que está en uso de buen retiro, ¿por qué no se sigue retirando y se va? A ver si podemos dormir en ese pedazo de camas que nos alquiló. señorita, señora, vecino. Que le vaya bien, vecino. Santiago tiene razón. La ley posibilita que se le provea un cambio completo de identidad, pero eso jamás se ha realizado. Es que lo está exigiendo porque quiere salir a trabajar, doctor, vecino. además sabe que tiene derecho. ¿Qué hacemos? Por ahora no lo podemos hacer. Trate de distraerlo. Dígale, dígale que 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 la operación cocodrilo se complicó, ¿no? Que las pistas que nos dio el papá nos condujeron a gente muy importante, pero que por ahora necesitamos absoluta discreción. Yo no creo que Santiago acepte esas excusas. Usted lo conoce, usted sabe que él ha estudiado, es abogado. ¿Qué le voy a decir? Está bien. Pues dígale que yo ya estoy aquí y que me voy a poner al frente de todo y que voy a tratar su caso con el registrador. Gracias. Permiso. Siga. Doctor. Sí. ¿Tenemos alguna información de Alex Elqués? Nada que me hayan reportado, pero bueno, me imagino que ya están alerta a las fronteras, los aeropuertos y los sitios que nos dio puerta como posibles guaridas del qués. La verdad, Sofía, yo creo que este tipo no está en el país. lo que necesito es que vaya a la frontera sur y encuentre un testigo que diga que me ha visto por allá. Otro más que vaya a la policía de ahí y deje algo mío, no sé, algo, de modo que en dos o tres lugares aseguren que yo estoy allá. ¿Entendió? Entendido, jefe, entendido. Bueno, pero que no quede ninguna duda, yo veré. Que digan que también me dieron a mí. Fresco, jefe, mire, esa vuelta le va a quedar tan bien hecha que va a salir en todos los noticieros y en todos los periódicos. Listo, 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 espere llamada entonces. Chao. ¡No cuelguenlo, no cuelguenlo! ¡Ay, hermano! ¿Para qué colgó? Este más sin la embarrada, hermano. ¿Qué le pasa, careniña? ¿Qué le pasa? Va a parcial que lo iban llorando, ¿no? ¿Se da cuenta? Nadie lo está buscando a usted, hermano. ¿Pero qué le pasa? ¡Alegría! ¡Bingo! Nadie lo conoce, no saben su nombre, no conocen su cara. ¿No era eso lo que quería? Usted es un lugar teniente, eso es todo. No, Richo, yo no soy nadie, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada. Bueno, ya, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos a trabajar que estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? Yo estuve tapándola toda la noche porque esta sí es mucha nevera, ¿no? A ver, lo sabido. Pandicita. ¿Por qué no quiere desayunar en la cama? Vaya, acuéstese y yo se lo subo, ¿sí? Cálmese, cálmese. Pero es que, mire, esto no va a durar mucho, nosotros tenemos un secreto. Precisamente, eso es lo que a mí me interesa, el secreto, la práctica que tenemos guardada. Yo quiero largarme esta casucha, Bernardo, yo quiero vivir como me merezco. ¿Qué le costaba? Pero es que no nos podemos ir ya, pandicita. La cosa está muy caliente todavía. Esperen, esperen. Miren, piense, piense. Nosotros nos casamos y empezamos a vivir cosas importantes. Y, pues, los muchachos se van a acoplar pronto y van a vivir como hermanos y vamos a ser todos como una sola familia, mejor dicho. buenos días. Qué frío está haciendo, ¿no? Ve a ver, Bernardo, esto va a empezar a ser importante cuando todo esto se acabe, cuando hayamos ido por ese secreto. ¿Entendió? Pero, espere, mire, mire, ya. i y i i i i Gracias por ver el video.